Advertencia. Este video es de fines educativos. La finalidad de este video es mejorar la seguridad de los usuarios. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí proporcionada, gracias. Más uno del país de Estados Unidos. No olvidarse de suscribirse, dar su like, dudas y consultas. Me escriben, dejen sus comentarios y activen la campanita de notificaciones. Y bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a utilizar una página web y una aplicación que dejaré en la descripción del video. Ah, bueno, también el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar y Telegram, también un grupo. Bueno, siempre regalamos números, no puedo decir un código fijo, ya que siempre son de diferentes países. No solamente regalo yo, sino también mis amistades, amigos, ahí en el grupo. Ingresen y bueno, estamos activos al 100% y vamos a seguir con el video. Bueno, vamos a ingresar primeramente a Play Store. Solamente quiero explicarles algo que, bueno, a la mayoría le pasa que, o sea, describite de nuevo y no te aparece la aplicación y dice en mi país no existe, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, no es que no existe, simplemente no aparece. Sí existe, pero no, o sea, no. Miren, te de nuevo, acá hay una, te de nuevo, que es parecida, pero no es. Acá hay otra, no es. O sea, no hay, a mí no me aparece en mi país. ¿Verdad? Google, si tú ingresas a Google, lo buscas Google APK, por ejemplo, acá voy a ingresar yo directamente. Vamos a ir directamente acá, también. Tú puedes ingresar a cualquiera de estas páginas. Todas tienen la misma aplicación, pero hay una que sí te va a funcionar, que está disponible para ti. Hay algunos que te va a dar para que instales y te va a salir error. Quizás esa no es, pero ingresas a otra página y quizás te funcione. A mí, por ejemplo, la que está acá, ingreso, descargo todo. Cuando lo doy a abrir, me sale error. En cambio, le doy acá, ingreso todo y bueno, y me sale disponible. Por ejemplo, yo ya lo descargué, ingresé acá hasta también en el enlace, cual también dejaré en la descripción del video. Bueno, ya luego lo busco, pero bueno. Bueno, yo lo dejo en la descripción del video para que pueden ingresar y lo descarguen directamente. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es ingresar a Tessnop. Bueno, vamos a darle permitir a todo eso, sí. Acá con la flecha voy a estar guiando. Ahí, miren. Acá escriben un correo de ese chable. Ustedes pueden... No ingresen. Sí pueden ingresar su correo, diremos. De Homemade, de Juego, etc. Pero es más recomendable que utilicen un correo de ese chable de Tessnop. De estos correos, puedes utilizarlo para confirmar cuentas, etc. Le damos acá en borrar. Yo ya he creado una cuenta. Un número, este es el segundo. Te voy a dar borrar y acá se cambia de correo electrónico. Me va a salir otro. Si por ahí me quieren cambiar de correo. Acá. Bueno, ahora sí. Se va a copiar donde dice copiar. Nos vamos directamente... Perdón. Nos vamos directamente a la aplicación de Tessnop. Ok. Y ahora sí escribimos una contraseña cualquiera. Por ejemplo, yo voy a escribir esa contraseña. Y le damos clic. Ok. Bueno, acá sí vamos a aceptar. Vamos a permitir a todo, como dije anteriormente. Usa mi ubicación. Permitir también. Esta aplicación es la más buena que existe. Bueno, acá tenemos un límite de tiempo. Acá arriba lo pueden ver. 52 segundos. 51 cambia. Cuando llega a 0 todos los números se cambian. Lo que tú debes hacer es... Con otros... Se puede con el mismo celular, sí. Pero lo más preferible es que utilices otro celular. Tú pruebes ahí. 832, 6, 8, 5, 15, 7, 32. El primero no lo puedes seleccionar porque se despongo. Miren a mí, por ejemplo. El segundo está disponible. Me sale que está disponible. Pero, ¿qué pasaría si yo utilizo el tercer número para que vean nada más? Es 832, 6, 0, 4, 93, 44. Si desean ustedes, vean con su propio celular. Ah, también me sale que está disponible. No manches. Sí, eso es bueno para mí, pero la cosa es que yo solamente quiero uno. Ah, no, voy a seleccionar el segundo antes que llegue al 0. No sé, también no manches. Wow, quería mostrarle y diremos que hay algunos que no están disponibles. 832, 5, 833. Y ahora ya sí no va a estar disponible, de verdad. No manches. Ahora sí está disponible. No se me salió que están disponibles los números. Y eso es bueno porque a veces te sale números que en realidad no están ni disponibles. Solamente quiero darles una prueba de cómo sale para que lo vean ustedes en el celular. Por eso tenga dos celulares en mano. A ver, 832, 631, 24, 0, 4. A ver, vamos a ver si está disponible. Ya, miren. Este número no está disponible, te sale. No es mi número. El teléfono me voy a evaluar por el proyecto de trabajo. Cuando te sale así, es que el número no está disponible. No lo selecciones. Tienes que seleccionar un número disponible. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar el primero que está disponible. Ok. Solamente quería mostrar eso. Ahorita se lo voy a ver en continuar. Y me doy un número. Ok. Se da un cuenta custom. Lo de presión ahí en el número y te sale que queda acá abajo en inglés. Si hay un número y te sale que queda acá abajo en inglés. Si hay un número y te sale que queda acá abajo en inglés. Recuerden que yo había seleccionado un número. Y salía que no estaba disponible. Por ejemplo, si el número no está disponible, lo pongo un más uno. Te sale así. Porque hay muchos números y hay muchos que en realidad no están disponibles. Tengan cuidado. 832-631-2407. Miren. Quiero darle una muestra. Te sale así. No es un número de teléfono móvil. Es un número que estaba ahí también en la aplicación. Pero no lo seleccioné. Porque este número si selecciono va a ser en vano. Me va a salir así. No voy a obtener ningún número. Pero este número sí. Que he seleccionado y le doy a continuar ese número. Mira, así tiene que salirte el número. Si te sale así, es que así has elegido el número correcto. Por eso tienen dos celulares en mano para que pruebes. Porque si lo haces con uno, se va a cambiar todo cuando vas a regresar a ver el número. Lo vamos a dar a ver en OK. Y vamos a esperar que simplemente me sale una hora, pero llamada quiero yo. Te puede llegar bien en llamada o bien te llega el mensaje. Acá arriba llegó el teléfono. Se dan cuenta. Me voy a dar en aceptar. Voy a ponerle un altavoz para que se escuche mejor. Ah, sí se escucha. Bueno. Voy a dar continuar. Permitir a todos. Permitir. Voy a volver a la foto y regreso. Bueno, bueno, acá voy a ingresar la foto. Y simplemente ingreso. Nada más, ahora sí. OK, esto es fácil y sencillo. Por eso digo prueben. Los números tienen que estar probando en otro celular. Hasta que salga un número que esté disponible y recién no lo pueden ingresar. OK. Ahí vamos a esperar a ver. Solamente vamos a esperar un momento que ingrese el número. Y una vez ingresado ya. No sé si darle pausa o continuar. Quiero que ingrese así directamente a ver. Para que pueda ver el... A ver, vamos a ver, ahora sí. No sé, ya hemos quedado ahí creo. Como yo le reinicié del celular. Porque... No sé qué... Para allá. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que ahora... No sé si quiero borrarlo porque el otro se ha quedado ahí. No sé. Porque el otro ya no... Borro datos y bueno. Ahora sí, perdón. Ingrese, ¿cómo se llama? O sea, no puede ingresarlo. Un poco de... No sé si... Creo que hay ingresarla. Ah, no, no ingresarlo. Ah, no, no mancha. Vamos a ver este... Ya está borrado. Quiero ver si de repente el número se dio soporte. Creo que sí había soporte el número. Vamos a ver qué raro. a ver a Tessnode a ver a Tessnode a ver si esta disponible es posible a ver entró entró, dime que entró entró ya es un caso de ver todo esto le damos acá le vamos a dar acá y bueno acá simplemente escribimos esto y ya está nuestro número virtual más o menos, lo puedes pasar a un Mocta, si se dan cuenta yo le he pasado bueno bueno mi banda, saludos y bendiciones a todos y ahí estamos y 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